Si ya está conmigo aquí y yo no tengo que temer y ya la pestilencia cae de noche Si ya está conmigo acá y tú no debes de temer y ya la pestilencia cae de noche ¿Cómo te piensas de destruir? ¿Qué te queda al mal de a mí? Tienes que la propensión conmigo Y hasta me la quiero decir Yo sí que te puedo permitir No me trates de tu cara de a mí Oye, ya la pestilencia cae de noche Yo no tengo que temer Y ya la pestilencia cae de noche Si ya está conmigo aquí y tú no debes de temer Y ya la pestilencia cae de noche Y ya la pestilencia cae de noche Y ya la pestilencia cae de noche Y yo no tengo que temer Y ya la pestilencia cae de noche Y si ya está conmigo aquí y tú no debes de temer Y ya la pestilencia cae de noche 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 Y ya la pestilencia cae de noche